El Máster Universitario en Política, Gestión y Dirección de Organizaciones Educativas nos proponemos ofrecer una formación profesionalizante en el ámbito de la política, de la gestión y dirección de organizaciones educativas, con la clara idea de formar a profesionales con una gran capacidad autocrítica y de trabajo en equipo para gestionar y liderar el proyecto educativo de manera activa, adaptándose al contexto cambiante e incierto en el cual estamos viviendo. Soy ex alumna del Máster y antes de mi postulación revisé los estándares de calidad de los Máster en España, especialmente en Educación y Políticas Educativas y muy puntualmente en Dirección, Gestión y Organización Educativa. Y llegué a la conclusión de que este Máster cumplía con mis expectativas. Es así como hoy día cada vez más estudiantes latinoamericanos han optado por matricularse en el Máster en Política, Gestión y Dirección de Organizaciones Educativas. Los objetivos formativos de este Máster son prácticamente dos. En primer lugar, adquirir y desarrollar las capacidades asociadas a la dirección, a la gestión y administración de instituciones educativas no universitarias. Y en segundo lugar, formaros como profesionales de la educación que destaquéis por vuestra capacidad de liderazgo democrático y de cumplimiento con los valores de equidad y justicia que os permita promover la innovación y calidad del sistema educativo. En general, el perfil que persigue este Máster es ser especialista en diseño, ejecución, evaluación, formación e innovación en el campo de la gestión, dirección y supervisión de las políticas educativas. Este Máster oferta prácticas externas, prácticas de 90 horas presenciales y 70 en el centro o institución. Hay que deciros también que este Máster oferta diferentes tipologías de centros e instituciones para realizar las prácticas externas, como por ejemplo centros por convenio por la administración pública, centros escolares, centros de infantil y primaria, institutos, CAES, instituciones socioeducativas, centros de formación privados. También existe la posibilidad del autopracticum previa aprobación de la Comisión de Coordinación Académica del Máster. Es un Máster oficial y, por tanto, es verificado por la ANECA, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, y por la ABA, que es la Agencia Valenciana de Evaluación. Es homologable y reconocido en cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior, concede puntos en las oposiciones o con cursos de la administración pública y también permite el acceso directo a un programa de doctorado, en este caso, programa de doctorado en educación. Este Máster me permitió ingresar al mundo de la investigación. Prueba de ello es que hoy día uso el doctorado en educación de la Universidad de Valencia. Por lo tanto, si eres estudiante y estás interesado o interesada en especializarte en alguna área de la dirección, ejecución, evaluación, formación, de la supervisión de políticas educativas, sin lugar a dudas creo que este es el máster indicado. Como novedad, comentar que en este máster se han institucionalizado unas jornadas que se realizan cada curso académico, en la cual damos voz al alumnado participante en las prácticas externas. El trabajo fin de máster es de seis créditos. A mediados del mes de noviembre, hacemos la asignación de tutores y tutoras en función de los intereses del alumnado. Y también como novedad, realizamos unos seminarios de TFM para acompañar al alumnado en la elaboración de su trabajo fin de máster. En cuanto a los escenarios profesionales del máster, hay que comentar que son muy variados y diversos. Por ejemplo, en el ámbito educativo reglado, todo lo que supone la dirección de centros educativos e inspección. En el ámbito educativo no reglado, la dirección de ludotecas, bibliotecas, museos educativos. En el ámbito de la justicia, los servicios de mediación, centros de residenciales de menores. Ámbito también de editorial, por ejemplo, la dirección en el diseño de materiales curriculares. Ámbito empresarial, todo lo que supone los recursos humanos, el departamento de formación. También otro sector en auge, el sanitario, por ejemplo, la dirección de aulas hospitalarias, la gestión de servicios sanitarios. En el ámbito de la administración, la organización e inspección, la formación de formadores, el diseñador también de proyectos educativos. Y también otro ámbito en proyección, el tecnológico, como puede ser la dirección de sistemas de teleformación, los sistemas online, el consultor educativo. Y por último, también en el ámbito internacional, todo lo que supone la dirección de entidades relativas a cooperación para el desarrollo.